¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Usted otra vez? No pienses en él... ¡Concéntrate! ¿Qué tiene miedo, señor? Estoy inofensivo, no tengo nada de ocultar... Por favor, señor, déjame ir aquí. ¿Qué había dicho eso con el callejón? Escucho a lo lejos un reloj, que cerca está. Ese cabrón me quiere volver loco. Sí, así es. Conciencia. ¡Conciencia! 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 ¡Conciencia!